hola que tal como estan vip guests fieles seguidores de youtube y queridos amigos todos en esta ocasión vamos a hablar de este carro viene siendo un motor 2.7 litros este carrito pues hay que cambiar el termostato porque dice que le cambiaron la bomba del agua y síntomas que les voy a platicar aquí de que hay problemas todavía con él y es lo que vamos a ver cuando tú cambias una bomba del agua 100% recomendable cambiar el termostato cosa que no hicieron ok bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy les voy a explicar tips de cómo cambiar ese termostato porque está complicado y si se requiere un nivel avanzado o sea que no va a ser fácil hacerlo porque podemos quebrar ciertas cosas ok tips de qué es lo que estaba pasando si no tienen el equipo pero tips que tienen que checar porque yo cheque varias pruebas y luego decir cositas que pues para que sin equipo ok por ejemplo tiene dos abanicos eléctricos los abanicos deben de funcionar perfectamente una manera de checarlos cuando tú lo prendes y dejarlo que prenden y apaguen tres veces yo le llamo tres ciclos ok bueno pues estos abanicos si encienden y funcionan bien los dos en su baja velocidad y alta velocidad ok todos los carros por lo regular tienen tres o dos velocidades a menos los nuevos que son velocidad variable eso es otro ahí tengo un vídeo este también cuando por esto aquí si la mano debe de sentir el calor el calor que sale de lo que es el radiador ya que pasó a través del del termostato se va a sentir caliente si no se siente caliente podríamos decir varias cosas o no circula el agua está tapa al radiador o hay problemas con el enfriamiento ok otra acá en el depósito yo estoy viendo que sale como muchas burbujas de aquí o sea no debe salir burbuja de salir líquido o sea el refrigerante con agua ok y no lo veo veo que sale burbujas 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 y el motor está a la mitad la mitad aquí marca grados adentro tiene una aguja yo en mi sistema mi equipo me marca ponganle doscientos trece pero llegó a aumentar 226 eso ya está alto ya para entonces estaba poquito más de la mitad y les abanico los dos estaban en máxima velocidad ahora ahí les va tips de eso es lo que quiero hablar verdad como quitar el termostato ok la ventaja que van a ver exactamente no viste ningún vídeo que está así tan completito pero ahí van a ver no los voy a decir exactamente los tornillos verdad pero si tienen que quitarlos los voy a señalar donde me lo van los tornillos ok eso va a ser lo bueno otra antes de quitar la banda hagan esto un croquis esto un croquis donde te diga por ejemplo aquí está la polea aquí está la polea del cigüeñal ok acá está la tensora acá arriba no está compresora alternador y aquí está la tensora ok a ustedes hagan su croquis dibújenlo yo aquí si lo lo dibujé para cuando ponga la banda no tenga problema ok porque lo andan batallando ahora el error que cometieron aquí las personas si se ven esas marcas que se ven aquí eso como más brilloso acá está negro y luego aquí está brilloso posiblemente este termostato se está atorando lo mejor sería hacer pruebas con agua hirviendo y con un termómetro para checar la temperatura debe de abrir abrir aquí dice a los 190 grados ok me trajeron un termostato lo voy a poner pero el termostato puede ser de 190 ok ahí está ya se lo puse el termostato pero no más quiero que vean lo que tienen que hacer y ahí les va aquí el detalle el problema es hay que quitar la compresora ya no la quite quitamos esta base esta base que está aquí que lleva estos tornillos 1 2 ok esto de acá no lleva estos 2 y este de abajo esto de acá vienen siendo pongan en la compresora y luego arriba tiene el alternador que viene siendo esto aquí está la compresora y acá está el alternador porque quiero el espacio que va aquí a veces alcanzan a ver aquí si va aquí si va el termostato lleva tres tornillos hay que quitar la variedad del aceite porque te va a estorbar y hay que aflojar unos tornillos que lleva el tubo para que puedas mover y sacar el termostato ok yo ya le echa antifreeze o el refrigerante ok recuerden 50% compren antifreeze 100% y lo van a rebajar al 50% del que compra ok en un lugar lo van a echar la mitad de uno lo llenan de agua ya son 100% y si tienen 50 50% ya trabajado ok bueno cualquier pregunta o duda ya saben pueden hacerlas aquí gracias a todos los nuevos suscriptos últimamente han estado entrando les encargo por favor que compartan la información no se la queden compartan para que más gente que aprenda un poquito más de mecánica a mí no me cuesta nada compartirla con ustedes son 30 años de experiencia el cual no estoy lucrando con ustedes en absolutamente para nada y les estoy ayudando con esa información ustedes lo mínimo que podamos hacer es ayúdenme a compartirles todo para que más gente sepa y se beneficie y ayudan a la más gente en realidad a ahorrar dinero porque si se ahorran si se ahorran este y los que me hacen preguntas en cuanto a problemas de sus carros lo siento mucho o sea no soy adivino ahí les fallo no estamos hablando a la a la página psíquica de de julianito de tal no estamos hablando con el técnico luis de lujete crosser vi les puedo ayudar pero denme en códigos códigos si no saben que son códigos es algo que para mí el carro está hablando y y yo lo puedo interpretar así que si me da varios códigos puedo ver mucha información este y no crean que es fácil porque si te ve si me dan 10 códigos no importa los que sean entonces escriban los yo los voy a decir de esos 12 10 o 20 o 30 los que sean hasta ahorita no ha habido nadie no es posible que yo si los veo en la computadora 12 códigos 15 códigos y nada más viene siendo uno así de esas pero ni siquiera me da ni uno como quieren que les ayude este a ver si después hacemos algo no sé en un futuro en un futuro me gustaría pero pues para eso tendría que ser no sé más de 10 mil personas aún no lo completo si llegamos a 10 mil en este año los voy a regalar a las personas que se identifiquen que digan yo lo compartí tanto en las redes sociales yo tanto lo hice que me comprueben que me comprueben que lo hicieron a esas cinco personas las primeras cinco que lo hayan logrado este van a ver les voy a regalar un aparato para checar códigos aparte que van a checar códigos y si es que en realidad lo llegan a usar a esas personas les voy a ayudar por un mes a que si me dicen códigos, códigos, códigos ellos van a tener una línea directa conmigo así de esas pero si es que me ayudan los primeros cinco lo podemos hacer de esa manera o la otra sería al azar los que se apunten en una página X los rifamos los rifamos los que digan yo también quiero ese aparato si llegamos a los 10 mil así que ayúdenme ayúdenme comprometanme con ustedes a lograr los 10 mil ahí estamos nos vemos de rato VIP VIP Guest y los que no pues ya saben suscríbanse Luis de Luigi Techro Service ayudando a la humanidad hasta la próxima bye bye